Este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas de gran impacto para nuestra comunidad. Y hoy hablaremos del PAE, del programa de alimentación escolar, sobre el cual tendremos un análisis minucioso. Bienvenidos. Y para darle esta mirada al tema, para hablar sobre el programa de alimentación escolar, tenemos un muy nutrido grupo de expertos, con quienes justamente vamos a analizar cada una de las miradas sobre este interesante programa oficial. Están con nosotros Beatriz Cañas Marín, ella es profesional de apoyo de la Subsecretaría de Planeación Educativa. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Juan Guillermo. Buenos días. Igualmente está con nosotros Luisa Rosales, quien es coordinadora del sistema de pedidos del PAE. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches. Muy bien, está igualmente con nosotros Inés Quintero. Ella es docente de la institución educativa Lorencita Villegas de Santos. Y por supuesto con ellas tendremos fundamentalmente la vivencia en el lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, afortunadamente. Y tenemos dos concejales de la ciudad. Primero las damas, Nathalie Vélez, quien es no solo concejal de Medellín, eso lo sabemos, sino que ha sido realmente un apóstol del bienestar de la niñez. Así que este programa para ella es uno de los más interesantes. Bueno, muy buenas noches, Juan, y un saludo muy especial para esta mesa tan nutrida al doctor Bernardo, Beatriz, Inés, Luisa, y especialmente a los televidentes para tratar un tema tan importante como es el PAE, o el plan de alimentación escolar para nuestros niños y niñas. Y ya lo decía Nathalie, está con nosotros también el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Siempre preocupado por estos temas sociales, pero siempre preocupado también por el correcto uso de los recursos y la forma o las maneras que debemos implementar para evitar que justamente estos programas no cumplan con el fin para el cual fueron creados. ¿Qué tal, concejal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, igualmente para las damas, un cordial saludo para los televidentes y un agradecimiento muy especial para Telemedia. Muy bien, entramos entonces en materia para hablar justamente de este programa de alimentación escolar y lo primero que quiero anotar es que fundamentalmente es un programa con muchos aspectos a tener en cuenta, porque uno podría decir cuando le hablan de un programa de alimentación, que simplemente es un programa para nutrir a unas personas, pero no. Aquí tiene componentes de muchas índoles, componentes de inclusión, componentes en el fortalecimiento del programa educativo, el tema alimentario, claro está. En fin, y por eso tenemos realmente muchos aspectos para analizar en el programa esta noche. Pero quiero comenzar, pues claro, por donde deben comenzar las historias, un poco por el contexto, Beatriz, para contar un poquito a grandes rasgos en qué consiste ese programa de alimentación escolar específicamente en nuestra ciudad de Medellín. Bueno, en nuestra ciudad de Medellín y en todo el país el programa de alimentación escolar es una estrategia que busca el acceso y la permanencia de nuestros chicos en el colegio, ¿cierto? Como estrategia lo que buscamos también es que se convierta en un complemento alimenticio de lo que nosotros en los hogares cada familia tiene para darle a sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces en la escuela lo que hacemos es complementar con una modalidad de atención. Y mire que ya aquí aparecen varios aspectos y uno, por ejemplo, tan importante el tema de la deserción porque entendemos que en muchos casos, claro, la falta de alimento hace que el niño no permanezca en la institución. Sí, por eso lo hemos mantenido como una estrategia de acceso y permanencia para que los chicos que no tienen esa posibilidad de recibir todos los complementos alimenticios en la casa pues tenga un aliciente, un esfuerzo más, un refuerzo más en la institución educativa para poder permanecer y poder dar el rendimiento escolar que se espera. Estamos hablando de un programa complejo, específicamente en el tema logístico, en el tema de los suministros. Las cifras son realmente impactantes. 4.500.000 raciones por mes para 232.000 estudiantes. Estamos hablando realmente de unos paquetes muy complejos y muy difíciles de estructurar. ¿Cómo funciona ya en esa estructura un programa de esta naturaleza en la capital antioqueña, Ruisa? Bueno, todo empieza con un proceso de licitación que se hace para poder adjudicar este número de cupos y de acuerdo a las modalidades de atención que tiene el programa. El programa entonces establece cuatro modalidades de atención, donde tenemos dos de ellas que es con víveres directamente y las otras dos tenemos modalidades que ya llegan preparadas para el consumo. ¿Cómo se diferencia entonces a qué instituciones les entregamos esos víveres y a qué instituciones les llevamos ya el complemento preparado? Todo depende de la capacidad de infraestructura que tenga la institución educativa, sea ya para poderlos preparar directamente en la institución o sea para que ya sea llevado para el consumo directo por parte del titular de derecho. Claro, realmente hablaremos un poco más adelante de la complejidad de ese entramado, de esa cadena logística para poder realmente suplir esas necesidades. Pero vale la pena, Nathalie, hablar en este aspecto vital del papel que juega un programa de esta naturaleza en la inclusión social, porque realmente quiero que lo miremos más allá de entregar una ración como tal, que eso no tendría mucha implicación, sino todo el entramado social y el impacto que tiene en una ciudad como Medellín. Sí, efectivamente, como lo decía Beatriz, este programa empieza hace unos años como un tema de permanencia escolar, pero se vuelve fundamental en nuestros niños y niñas y es por eso que desde el Consejo de Medellín hemos buscado en las diferentes discusiones de superávit presupuestal, de los diferentes presupuestos que se discuten al interior de la corporación, en cómo suplir esas necesidades que faltan por parte del gobierno nacional. Si nosotros miramos desde el entorno departamental y en el entorno municipal, ha existido irresponsabilidad por parte del gobierno nacional en materia del Ministerio de Educación en la disminución paulatina de los recursos. Ejemplo, Juan Guillermo, en el departamento de Antioquia hay una disminución del 2014 al 2018 de aproximadamente, o un faltante de aproximadamente de 59.700 millones acumulados en estos cinco años. Cuando nos referimos solamente al año 2018, pues estamos hablando de cerca de 28.900 millones de pesos para el departamento de Antioquia. Pero si venimos al municipio de Medellín, específicamente, veamos cómo desde el año 2014, otra vez el gobierno nacional, en cabeza de la ministra, en cabeza de los funcionarios del alto gobierno, pues siguen disminuyendo los recursos para el tema del plan de alimentación escolar para el municipio de Medellín. Teniendo cifras, Juan Guillermo, en el 2015 se tenían cerca de 18.500 millones de pesos y cómo al 2016 bajamos a 3.957 millones de pesos y al 2017 tenemos una cifra de 3.850 millones de pesos. ¡2.017! Lo peor no es esto, lo peor es que para el 2018 surge una promesa o una carta por parte del Ministerio de Educación Nacional donde le avisan al municipio de Medellín que se le van a asignar cerca de 8.400 millones de pesos y, oh sorpresa, solamente se da una asignación de 5.400 millones de pesos. ¿Cuál es la situación? Con estos recursos prácticamente no alcanza ni para cubrir con la totalidad de los niños ni para cubrir con la totalidad de los días del calendario escolar. ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno municipal y el departamento de Antioquia con respecto al tema departamental? Pues suplir estos recursos que han faltado por parte del gobierno nacional, de otros programas y cómo inclusive el alcalde de Medellín en las instalaciones de sesiones ordinarias pues hizo un llamado especial al próximo presidente que se va a elegir en algunos días en cómo se tiene que fortalecer un programa tan importante en los diferentes territorios no solamente en el municipio de Medellín sino en el departamento de Antioquia, Juan Guillermo. Realmente es un tema preocupante. Lamentablemente, concejal Bernardo Alejandro Guerra, este programa a nivel nacional ha sido objeto de algunos cuestionamientos, específicamente por el tema de la corrupción que lamentablemente se ha vuelto un azote en el país. ¿Cómo estamos en nuestro medio en función de ese control y de que efectivamente se hagan bien las cosas? Juan Guillermo, apartamos que este es un programa que maneja más de 5 billones de pesos a nivel nacional. 5 billones que equivale al presupuesto del municipio de Medellín. Y definitivamente está demostrado que se han generado corporaciones, fundaciones de fachada o lo que se llaman consorcios para robarse el programa. Así lo demostramos en el año 2010 con una de las entidades denominada Alfaba que ahora aparece también como surcolombiana. Este nombre, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque es que quien se roba los dineros no se los roba solamente como un fantasma. Las empresas son fantasmas, muchas de ellas. Él se llama Germán Jaramillo, Germán Trujillo, perdón. Fue el que hace 15 días se entregó en Santander devolviendo 2.200 millones de pesos de una licitación de 35 mil millones de pesos en ese departamento. El juez lo deja libre, pero el señor viene delinquiendo hace 10 años. Y en el lecho de Medellín está identificado en un debate que hicimos en el Consejo de Medellín en el año 2011, cuando ejecutaba un programa del 2010 por más de 14 mil millones de pesos. ¿Qué se encuentra? Que no cumple con la calidad de las raciones. Las hamburguesas no eran carne realmente la más adecuada, los frijoles con gorgojos. Todo lo denunció una monja de un colegio o de un barrio popular. La monja fue denunciada por Germán Jaramillo y sus secuaces por injuria y calumnia. Le tocó ir a la monja, a la fiscalía, a decir que si juraba decir la verdad. Y la monja decía, yo lo hago todos los días. Estos señores no lo hacen. No le pagaban la seguridad social a las preparadoras de alimentos. Estamos hablando de Medellín en el 2010. En ese entonces, esta empresa, luego de unos debates muy fuertes en el Consejo de la Ciudad de Medellín, unas demostraciones de corrupción al interior de la Secretaría de Alonso Salazar, se demuestra cómo la titular de la entidad termina contratando interventorías con quien fuera su esposo por más de 100 millones de pesos. O sea, yo soy el titular, contrato a mi exesposo para que vigule problemas de seguridad social. ¿Qué sucede después de ello? La alcaldía entra a declarar la caducidad de Alfavo. La empresa que fue detenida hace poco, Germán Trujillo, se llama Surcolombiana, pero son empresas que se trocan, cambian de nombre, cambian su fundación, cambian su razón de ser. ¿Qué sucedió en el 2011? Se declara la caducidad. Y inmediatamente en el año 2013, en compañía de otros funcionarios de la administración municipal, porque esto es un programa que hace corrupción transversal en doble vía sector público y privado, demandan al municipio de Medellín, el señor que hoy está detenido en casa por cárcel, que devolvió 2.200 millones y que ha tenido contratación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fuerzas militares, cárceles, en todos los programas de alimentación ha estado con diferentes empresas. Demanda al municipio de Medellín para que le devuelvan su buen nombre y su goodwill. En el 2013 fue admitida la demanda en el Tribunal Administrativo en Antioquia, que está para fallo después de cinco años. Y Germán Jaramillo, con otra familiar que aparece como representante legal de Alfaba, empiezan a demandar al municipio de Medellín por una alta cifra para la indemnización. O sea, ¿cómo hacen los corruptos? Nos robamos el programa, después nos cogen, demandamos al Estado, exigimos indemnización, que se nos respete el buen nombre y el goodwill y la carta de presentación, es decir, que tiene 10 contratos en diferentes entidades del Estado. Hace poco salió el escándalo de las fuerzas militares también con el tema de la alimentación. Ya salió en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, salió con ellos, hace 15 días está capturado el señor, hay tres personas más capturadas, incluyendo el interventor del programa en Santander, y luego el tema de los 30 mil pesos de tamales, las pechugas de los 60 mil, eso es una realidad. Y eso es lo que hay que combatir. O sea, en eso me he enfrascado yo desde hace ocho años, a proteger el programa de esas fundaciones y corporaciones fantasma. En la actualidad el municipio de Medellín se ha librado de muchos temas, de contratistas que realmente vienen solamente con la cédula, por ejemplo, de Yopal, o del Chocó, del Valle del Cauca, donde ya incumplieron, a presentarte y armar consorcios para tomarse una licitación, que en el municipio de Medellín, como lo dice Natalie, el 96% del presupuesto lo pone el municipio de Medellín. Estamos hablando de una licitación en el municipio de Medellín que llega a casi los 80 mil millones de pesos, donde el Estado este año solamente ha puesto 3 mil millones de pesos. No, realmente un panorama preocupante a nivel nacional, pero afortunadamente un panorama muy alentador en el plano local. Yo quiero preguntarle a Inés Quintero, docente de la institución educativa Lorencita Villegas de Santos, por el impacto real, porque ustedes tienen la ventaja de ver ese día a día, ese niño que va al comedor, que puede hacer uso de este programa. ¿Cuál es esa sensación que ustedes tienen allí propiamente en las instituciones? Bueno, realmente yo soy una enamorada de este programa, porque es directamente el contacto con los niños el que nos hace darnos cuenta cómo los niños, o sea, este programa se convierte no en un complemento, sino casi que en la única alimentación del día de algunos estudiantes. Entonces eso preocupa, le toca a uno el corazón, niños que llegan casi como, ay, profe, ¿qué tiene mi amor? Pálidos, horribles. Y pregunta uno, ¿qué tiene? Profe, es que no he comido nada desde ayer, desde el refrigerio, o sea, es la única comida del día de los niños. Entonces es un impacto pues que genera en uno de tristeza, de pronto, digámoslo así, descuido de los padres, porque no tienen ni el más mínimo recurso como es la alimentación de los niños. Y quiero, en este aspecto, Beatriz, dejar muy claro que realmente debería ser un complemento, porque además, desde el punto de vista científico, el número de calorías que se ingieren, pues no es el suficiente, y queda claro que no debería ser de ninguna manera el único alimento que consume el niño en el día. Sí, es que el programa está pensado o la minuta está pensada para que complemente nutricionalmente al niño en un porcentaje, dependiendo de la modalidad, ¿cierto? No para que se convierta en la única alimentación que tenga en el día. Entonces, esa es como la dualidad también que vivimos día a día en nuestras instituciones educativas, porque conocemos la realidad también de los territorios, pero desafortunadamente, pues no podemos llegar a convertirnos en la única alimentación que tiene el niño. Ahí hay un tema también que venimos trabajando muy fuerte con las instituciones educativas en el tema de corresponsabilidad con las familias, ¿cierto? Porque también la familia tiene una responsabilidad allí, sabemos las dificultades que tenemos en algunos territorios y en algunas familias, pero el programa está diseñado para que complemente alimentariamente al chico, o nutricionalmente, perdón, al chico en un porcentaje. Eso es muy claro. Luisa, y quiero seguir en esa misma línea con el tema de las minutas, por ejemplo. ¿Cómo se estructuran, cómo se definen? ¿A ustedes quién les entrega ese tipo de información que luego será el insumo fundamental para el tipo de pedidos y para poder exigirle al proveedor? Bueno, la creación del ciclo de menú viene en los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional. Ellos nos entregan a nosotros como entidad territorial una minuta patrón, la cual nosotros debemos cumplir, pero somos nosotros quienes, partiendo de esa forma general, cómo bajamos esos alimentos ya como tal. Es cierto, ya es donde nosotros ya, desde el equipo de seguridad alimentaria, empezamos a estructurar cada uno de los menús que están incluidos en ese ciclo y para cada una de las modalidades, ¿cierto? Porque de las cuatro modalidades, entonces tenemos un ciclo de menú. El Ministerio de Educación nos da unos parámetros. Somos nosotros quienes, por medio de un grupo de estudio donde participan gastrónomos, profesionales del área nutricional y profesionales del área social, donde decidimos qué es lo mejor y que históricamente nos han aceptado los niños en el ciclo de menú, porque eso ha sido muy importante para nosotros. Hemos tratado de incluir algunos alimentos que son rechazados por los niños, entonces procedemos inmediatamente a retirarlos, ¿cierto? Es un tema muy positivo del ciclo de menú, el consumo de frutas y verduras, ¿cierto? Que ha sido, digamos, una apuesta desde el Ministerio de Educación, lógicamente, y desde la entidad territorial Medellín, apostarles al aumento del consumo de frutas y verduras, ¿cierto? Ha sido difícil porque culturalmente no lo aceptamos, culturalmente no estamos acostumbrados a consumir las raciones o número de frutas y verduras que queríamos de consumir en un día, pero es una apuesta y el programa de alimentación escolar ha avanzado significativamente en ello. Y eso, de alguna manera, concejal Nathalie Vélez, es importante porque se convierte, además, en un programa de educación en sí mismo, es decir, aprender también a tener una alimentación más balanceada, a que el niño aprenda qué recibe de cada una de esas raciones, y entonces, por eso decíamos que tiene un impacto enorme en muchos aspectos, el solo hecho de que el niño mejore, además, sus hábitos de consumo, ya de por sí es fundamental. Efectivamente, esto hace parte también de otro componente educativo, por así llamarlo, no solamente con los niños o las niñas, sino también con sus familias, y ahí quiero coincidir en lo que manifestaba Beatriz, y es como a veces se entra en una dualidad donde este plan de alimentación escolar se convierte casi en el único alimento que reciben nuestros niños y niñas en todo el día. Nosotros hemos manifestado también desde el Consejo en ese análisis de esa transición efectiva, ejemplo, desde el programa Buen Comienzo, que es ese programa de atención integral, educativa, de alimentación, de recreación, pero como en el programa Buen Comienzo, entre los cero y los cinco años, se le da al niño el 70% del componente alimentario que se necesita diariamente. Entonces, estamos atendiendo el 70% de ese componente alimentario que se necesita entre los cero y los cinco años, pero cuando nuestros niños pasan a la educación regular, llámese transición o al año que vayan a pasar, pues es ahí donde nosotros hemos identificado que se da un choque aún mayor porque estamos pasando de una alimentación del 70% a una alimentación del 20%, que se traduce en una razón industrializada con un vaso de leche más o menos. Entonces, yo creo que ahí hay que fortalecer esa transición efectiva, no solamente en el tema educativo, de Buen Comienzo, a la educación regular, sino también en el tema del componente alimentario. Ahí tenemos un gran reto como ciudad, tenemos un gran reto como departamento y como país porque el niño no entiende, casi que no entiende por sí solo qué es lo que está sucediendo y por qué antes le dan estos patrones de alimentación y hoy estamos dando solamente el 20%. Y otro punto que quiero tocar, Juan Guillermo, muy importante, es el tema de la infraestructura con respecto a los restaurantes escolares. Aquí hay otra dualidad. Por un lado está la Secretaría de Salud y por el otro lado está la Secretaría de Educación. ¿Cómo la Secretaría de Salud cierra muchos de los restaurantes en las instituciones educativas, pero cómo tiene que entrar la Secretaría de Educación e invertir para mejorar esa infraestructura para que se puedan dar las condiciones necesarias para darle la ración a nuestros niños y niñas? Y es ahí donde para el año 2018 se cuenta con 5.315 millones de pesos para invertir en 42 sedes de instituciones educativas de restaurantes escolares, pero donde a mi modo de ver nos quedamos cortos en esa intervención y en esa inversión porque vuelve y juega. Pues es la misma administración. Por un lado Salud cierra, pero por el otro lado cómo desde educación se fortalecen esos restaurantes escolares y es casi que muchas situaciones, y aquí que está la profesora, pues muchas situaciones los rectores, los educadores no logran entender porque sienten esa angustia de no tener el restaurante escolar funcionando al 100%, pero tampoco hay recursos para fortalecerlo, para invertirle, para arreglarlo, para brindarle la atención adecuada a nuestros niños y niñas. Como vemos son múltiples las miradas sobre un tema tan interesante como este del programa de alimentación escolar de Medellín, sobre el cual continuaremos en unos segunditos después de unos mensajes institucionales. Estás viendo Punto de Giro. Estamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema del programa de alimentación escolar, el PAE, aquí en la capital antioqueña. Y hemos hablado ya de muchos aspectos y hay uno realmente siempre preocupante, que es el tema de la buena utilización de los recursos. Recursos que, como hemos visto, son cada vez más producto del esfuerzo propio de la ciudad de Medellín y cada vez menos de los dineros que vienen del gobierno central. Y nos hablaba concejal Bernardo Alejandro Guerra de esa vigilancia permanente que ha hecho usted justamente de que el programa en Medellín no tenga los líos que ha habido en otros lugares. Pero eso tiene que ser una tarea de todos. ¿Cómo puede aportar la comunidad, las mismas instituciones, en esa tarea de vigilancia? Primero yo llamaría a la clase política que realmente fuera a manos de los programas de alimentación escolar. Porque hay muchos políticos que se asocian con este tipo de contratistas que le roban al Estado. ¿Por qué? Porque les van a financiar las campañas. Y esa es la realidad. En el municipio de Medellín hay algunos contratistas que pasaron, que tenían esa situación ya denunciada en varios sectores del país. Menos mal en este momento los proveedores del municipio de Medellín y los contratistas que son los que se han ganado la contratación son gente que lleva 25 o 30 años en el sector, que conocen una red de proveedores idóneos y con INVIMA. Porque si tú te ganas una contratación para bajarle el precio donde al alcalde o al dirigente político ya de entrada le pagaste el 20% de la licitación, el otro quiere ganar otro 20. O sea, solamente se invierte el 50% del presupuesto en el programa que es lo que estamos viendo. Entonces el primer llamado, dejemos que se invierta toda la plata y con buenos proveedores. Cuando se le gana uno de estos contratistas como Germán Trujillo, normalmente lo que gusta también es proveedores de baja calidad. Entonces vienen los proveedores, como lo veíamos en ese entonces, donde las salchichas, por ejemplo, en Palmitas, que es una de las comunidades más necesitadas del municipio de Medellín, donde los niños pueden demorarse una hora o dos horas mientras van a la escuela, es el corregimiento más pobre, al igual que la comuna más pobre la de la comuna 1 y comuna 2. Entonces la ración debe ser diferente y la minuta debe ser diferente, pero uno veía la salchicha que ponía a hervir y era anilina completamente. Cuando la sacaban, la salchicha era blanca, por ejemplo. O el tema de colorantes en la panela, donde la panela es de baja calidad porque el proveedor no es el que tiene el INVIMA, entonces es la manera de tumbar al municipio, al niño, y eso no se puede permitir, don Fernando. Hay otro hecho muy disiente, por ejemplo, las cabas mágicas, proceso licitatorio. Aparece un personaje en la mayorista, monta un consorcio con uno, dos o tres, que trae uno de Cúcuta, trae el otro de Pasto, y el que maneja es que supuestamente la mayorista, yo tengo el nombre, no lo voy a decir en este momento, pero el hecho grave es que en un día montan la bodega donde hacen la distribución de alimentos, entonces arman dos cabas como exige la licitación, una para cuarto frío, productos perecederos, y el otro, perdón, para los productos que no están en materia prima y ya los productos preparados. ¿Cómo le parece que cuando se van las autoridades y se gana el proceso licitatorio, el proveedor o el que se gana la licitación saca una cava y parte una por la mitad para disminuirle los costos al programa no cumpliendo con las normas de alimentación? Entonces ahí tenemos que colaborar todos, como usted dice, desde el interventor, los funcionarios de la secretaría, los padres de familia, las autoridades, la dirigencia política, todos tenemos que colaborar en este tema y evitar que ese tipo de contratistas con ese tipo de proveedores se siga tomando los programas de restaurantes escolares. Hoy hay tranquilidad en el municipio de Medellín, gracias a Dios, por un control político importante, porque la personería también ha estado al tanto, porque la Contraloría de Medellín igualmente, porque los escándalos a nivel nacional no nos tocan y este programa fue el mejor calificado, pero no solamente por el control social que hacen en las escuelas y que ha implementado la secretaría, sino también porque ese padre de familia no se enfrenta a ese contratista de 14 mil, 20 mil o 25 mil millones, a ese no se enfrenta, a eso se tiene que enfrentar la clase política en el debate de control político que es en caliente, porque lamentablemente el control interno en nuestro país cada vez es más politizado y menos actúa. El control posterior es la Contraloría General, entonces ya llega cuando los recursos se los rebanan y la personería muchas veces guarda un silencio y hace solamente llamados de advertencia. Entonces cuando usted ve un consejo activo y señalando en caliente el control político qué es lo que está pasando, se salvan muchos recursos públicos y eso es lo que ha pasado en el caso del municipio de Medellín. Y quiero seguir sobre esa línea, Beatriz, para contar un poquito sobre los comités de alimentación, porque justamente allí hay un foco muy importante de vigilancia. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Quiénes hacen parte? Bueno, los comités de alimentación escolar son fundamentales en la veeduría del programa de alimentación desde el mismo, desde la misma comunidad, ¿cierto? Entonces ahí hacen parte los rectores, los docentes, los estudiantes, padres de familia y también de los manipuladores de alimentos que están en las instituciones educativas y tiene un objetivo fundamental y es precisamente revisar cómo llegan estas raciones a la institución educativa, cuál es, si se está llevando o no el debido proceso en la minuta que se tiene, si los chicos están aceptando o no la alimentación que les llega, qué desperdicio tienen, por qué nivel de desperdicio. Ahí el llamado es precisamente a que ayudemos a fortalecer estos comités porque es desde ahí, desde donde podemos generar las alertas tempranas para poder denunciar en el caso de que no se esté cumpliendo adecuadamente este programa de las instituciones. Magnífico. ¿Y cómo funciona ya en la realidad? Usted que lo vive ahí en la institución educativa, qué tanto es operativa realmente esa vigilancia y sobre todo qué eco tiene en las autoridades cuando ustedes hacen alguna sugerencia o por qué no generen alguna alerta. Bueno, en realidad se tiene un muy buen control. Nos visitan muchos coordinadores, o sea, hay una coordinadora, hay, no recuerdo cómo se llaman los, interventoría y una supervisora. Ellas siempre están pendientes, se les informa las anomalías de que llegó incompleto un pedido o una minuta o lo que sea. Siempre se está informando y bueno, en mi institución se vigila mucho que las niñas no desperdicien la alimentación que se les da. De hecho, yo creo que por eso estoy acá, porque nosotras, las educadoras de mi institución, nos sentamos incluso a las niñas pequeñas de preescolar y primero que uno detecta que no comen es por pereza, de ellas comer, hacer la acción, porque si uno se las da, se la comen toda. Entonces, en mi colegio no se genera desperdicio. Ellos, pues algunos interventores que van en la vigilancia, ellos pesan el desperdicio que hay y quedan aterrados porque generalmente la bolsa donde se depositan los desperdicios es vacía. Entonces, desde ahí, yo creo que desde el compromiso que tenemos como docentes en que se cumpla con el objetivo final del programa que es que los niños consuman su alimento, estamos cumpliendo pues como con eso, es el compromiso, la dedicación a que se lleve a cabo todo el proceso de que ellos realmente se nutran, se nutran porque hay algunos niños que no, no, no se lo quieren consumir. Entonces, es desde el convencimiento, ¿cómo no te lo vas a comer? Es que no me gusta, ¿lo has probado? No, venga, dése la oportunidad de probarlo a ver si sí le gusta. es desde estar ahí pendientes de que sí, se consuma y pienso que en muchas instituciones es falta de compromiso de nosotros como docentes, de que no se consuma totalmente, sino que dejen que el niño coma hasta donde quiere, bueno, si quiso, si no, se comió solo el pan o solo la carne y lo otro, deséchelo. No es de sentarnos y decirle tienes que comerlo, mira, hay que hacer uso, buen uso de este recurso que tienes. Incluso nos ha pasado con algunas madres de familia que van al colegio y profes, que no me gusta que me obligue la niña a comer. Entonces, mamá, la niña no puede estar en el programa porque hay otros que quieren estar y no están porque no alcanza, no puede, o no, sí, en mi colegio en el momento hay generado algo y es que todos no están incluidos porque no los tenemos todos en el CIMAT registrados. Entonces, no tenemos el total cubrimiento, pero es porque tenemos esta falencia con el CIMAT. Entonces, hay niños que quieren estar y no pueden. cómo vamos a permitir que otro niño que está lo desperdicie sabiendo que hay otros que quieren estar y no pueden. No, esa es otra manera de desperdiciar los recursos. Eso hace parte de la vigilancia de que se cumpla con ese recurso que tiene. ¿Y cómo se articulan, Luisa, esos insumos que entregan los comités de alimentación? Entiendo que hay también unas veedurías ciudadanas sobre el tema con la tarea ya operativa del sistema. El proceso de gestión social, Juan Guillermo, ha sido un proceso supremamente importante en el programa de alimentación escolar. Uno de ellos es los comités de alimentación escolar donde hemos logrado, nosotros hacemos el equipo de seguridad alimentaria hace dos mesas públicas en el año donde al iniciar les proponemos a los comités de alimentación escolar, bueno, vamos a hacer algo novedoso, vamos a hacer algo nuevo para el programa alimentación escolar y al final del año logramos hacer un reconocimiento a quienes lo lograron porque de ellos, de los comités de alimentación escolar han surgido muchas propuestas, muchas necesidades que ellos mismos han visibilizado para poder mejorar cada día el programa alimentación escolar. esa parte ha sido fundamental y ha sido digamos una de las condiciones importantes para poder que el programa alimentación escolar en la ciudad de Medellín hoy pueda decir somos el mejor calificado por el Ministerio de Educación Nacional. La semana pasada tuvimos nuevamente visita del Ministerio de Educación Nacional y volvemos a obtener un 98% sobre 100 en el cumplimiento de los requisitos o delineamientos que ellos establecen y todo esto es el resultado de la tarea cumplida de la labor cumplida del compromiso de todos los actores que hacemos parte del programa alimentación escolar por mencionar el Consejo de Medellín y su compromiso la Contraloría la Secretaría de Educación sus docentes que son parte fundamental en este proceso los padres de familia los mismos escolares los profesionales que desde el equipo de seguridad alimentaria tenemos en ese proceso en campo para también hacer ese proceso de acompañamiento en las instituciones educativas para mejorar cada día la implementación del programa eso me permite concluir que el programa se está reinventando permanentemente es decir que hay realmente una facilidad entre una sugerencia una queja una iniciativa y ponerla en práctica no hay no hay que pasar por un montón de filtros sino que muy rápidamente se puede implementar sugerencias de sugerencias porque sabemos que tenemos un pliego licitatorio que no nos permite movernos de esa manera flexible pero en el cambio de un proceso de licitación a otro las sugerencias son recogidas y aplicadas en la medida de lo posible porque tenemos unos lineamientos también que cumplir pero los comités y las propuestas que han salido de allí han sido propuestas muy buenas y que hemos logrado decir estas instituciones al final de año merecen un reconocimiento y un reconocimiento es darle la oportunidad de que su experiencia sea pública y que esa experiencia pueda replicarse en las demás instituciones educativas y es una experiencia sin duda productiva si vemos esa calificación de 98 puntos sobre 100 vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos a la parte final de este análisis que estamos haciendo aquí en Punto de Giro sobre el programa de alimentación escolar en Medellín estás viendo Punto de Giro este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín siempre tratando temas de gran importancia de gran trascendencia de gran impacto en nuestra ciudad y en esta oportunidad un análisis al programa de alimentación escolar hay algo importantísimo Natalie y es el tema de la financiación del programa ya usted nos daba conocer las cifras que hacer como podemos de alguna manera manifestarnos los ciudadanos y sobre todo conseguir que el gobierno nacional no siga bajando esas cifras porque realmente va a llegar un momento en que como van las cosas va a desaparecer la posibilidad de generar ese complemento alimentario si efectivamente Juan Guillermo como lo manifestaba en el inicio nosotros lideramos una carta que le enviamos a la ministra de educación donde de forma irresponsable permítame Juan Guillermo yo leo tres líneas donde la ministra manifiesta los recursos de cofinanciación destinados para Antioquia ya fueron asignados con excepción de los de jornada única mencionados anteriormente y no habría posibilidad en este momento de asignar recursos adicionales entonces aquí hablan de los recursos de jornada única y el gobierno nacional se llena la boca me perdonan la expresión hablando del tema de jornada única cuando hay algunas situaciones en el municipio de Medellín ejemplo la institución educativa fea alegría villa la candelaria algunos líderes del sector del sector roloadores nos manifestaban con preocupación como los jóvenes rechazaron el tema de jornada única porque no llegó la alimentación por parte del gobierno nacional entonces es aquí donde Juan Guillermo hay que hacerle un llamado no solamente al gobierno nacional lo decía ahorita el doctor Bernardo Alejandro Guerra es también a la dirigencia política de Medellín el departamento de Antioquia y a nuestros congresistas porque si bien doctor Bernardo Alejandro nosotros hacemos un control político desde el consejo de Medellín a la administración municipal pues hay que hacerle control político al gobierno nacional y son nuestros congresistas los llamados a hacerle ese control político a ese gobierno nacional que como lo hemos manifestado durante dos años ha sido absolutamente irresponsable disminuyendo los recursos de la alimentación escolar de nuestros niños y niñas que afortunadamente el alcalde de Medellín por su parte el gobernador de Antioquia por la suya pues han tenido que poner recursos propios disminuyendo otros programas y o proyectos para cumplirle con la alimentación escolar a nuestros niños y niñas porque el alcalde no puede decir no, es que no podemos llegar a los 232 mil escolares porque simplemente no hay recursos y Juan Manuel Santos no cumplió o no podemos cumplir con la totalidad del calendario escolar porque el gobierno nacional no dio los recursos que se necesitan para el mismo y lo otro Juan Guillermo repito ser insistentes en el tema de la infraestructura con respecto a los restaurantes escolares hay casos en toda la ciudad hoy los recursos que se tienen no alcanzan para las 216 sedes de 216 instituciones educativas con 408 sedes está bien no todas las sedes están en malas condiciones pero si hay un gran número de sedes en malas condiciones los recursos que hoy se tienen para el tema de infraestructura de restaurantes escolares alcanzan solo para 42 instituciones educativas tenemos grandes retos en algunas comunas de la ciudad de Medellín donde en el 2018 no se tiene presupuestada inversión ejemplo Aranjuez como una 4 Robledo como una 7 como una 10 la Candelaria ejemplo la institución educativa Caracas donde el restaurante escolar lo tuvieron que cerrar hoy prácticamente Juan Guillermo sabe que hay una bodega para implementos deportivos y que tuvieron que tuvieron que hacer pues el rector algunos educadores pues habilitar una especie de cocineta para poder cumplir con el programa de restaurante escolar pero no con todas las condiciones que deberían brindarse con la atención que deberían tener desde todos los aspectos no solamente el componente de la alimentación sino también el tema locativo sumamente importante sin duda y si hay retos en ese aspecto de infraestructura doctor Bernardo Alejandro ni hablar de los retos en la vigilancia es decir aquí todos los ojos son absolutamente insuficientes tenemos que de alguna manera aportarle a mantener a los corruptos fuera del programa se debe ser un frente común un frente común es una buena definición eso amerita que esa situación que se está presentando en otros sectores del país en Medellín para mantener ese 98% de la calificación eso es fundamental ese frente común Nathalie dice algo muy importante que la Secretaría de Educación debe aumentar sus recursos para mejorar las condiciones de muchas de las escuelas o instituciones educativas porque hay unas que tienen alimentación preparada en la misma institución y no tienen las condiciones entonces tienen que recurrir a la ración industrial y la ración industrial es muy distinta y muy diferente es más barata pero tiene más complemento de alimentación la que preparada en el colegio eso también hay que decir y hay que apostarle más a eso lo considero yo después de lo que he visto pero yo llamaría la atención es que hay casos que no se pueden repetir en el municipio de Medellín Jenny Franco Jenny Franco para el televidente podrá sonar como una persona una señora común y corriente pero que hizo Jenny Franco hace 7 años en el municipio de Medellín ella está en la cárcel estuvo un tiempo en medida intramural ahora está a domiciliar por ser madre cabeza de familia con su esposo y 5 empresarios y 5 personas más robaron al Banco de Bogotá 4 mil millones de pesos por eso están en la cárcel pero con esos 4 mil millones de pesos comenzaron a montar empresas ficticias para contratar con el Estado programas de alimentación escolar 16 empresas fachadas Juan Guillermo de las cuales aproximadamente 8 de los gerentes eran niños con síndrome de Down o sea mongolismo partamos pues de la mentalidad del delincuente corrobora esa la Fiscalía General de la Nación entra un proceso licitatorio hace 6 años en el municipio de Medellín pasó el proceso licitatorio y en la gobernación de Antioquia también con un certificado de un contrato de 700 mil millones de pesos casi un billón de pesos ¿quién ejecuta 700 mil millones Natalí? pues eso no equivale casi al presupuesto del deporte en el país 700 mil millones de pesos y nadie se da cuenta y con ese certificado entra a ganar varios procesos licitatorios ya le va a robar los bancos monta las empresas un certificado falso de una empresa que se llama Colsalud que no existe en el sistema de salud y vamos a verificar pero esto es tan evidente que es de bulto que como permiten se habrán equivocado en 70 mil 7 mil es que 700 mil millones es imposible ¿dónde estaba la interventoría del proceso de contratación? ¿cuál es el interés de quien dejó pasar ese proceso así? bueno vamos y averiguamos dónde es la dirección de la empresa barrio Caicedo era la casa de un profesor de educación física de una escuela del municipio de Medellín cuando llegamos nosotros con mis funcionarios y con mi equipo de trabajo el hombre se asustó dijo doctor Guerra ¿qué sucede? lo que pasa es que usted está en un contrato de 700 mil millones no doctor Guerra ¿y cuál es la dirección? miren aquí ¿cuál es interior 101? es ese cuartico que tengo para alquilar para poder suplir mis deficiencias que no me gano con el salario de maestro un cuartico útil donde se sacaron contratos por 700 mil millones de pobres para robarle al municipio de Medellín entonces mi llamado es que ese frente común tiene que ser contra esas situaciones para mejorar las condiciones del programa para ampliar el número también de jóvenes y niños que pueden adquirir el programa porque no tiene una cobertura del 100% porque no hay tampoco y es más yo he propuesto que en la medida que se pueden aumentar los recursos no sea solamente una alimentación escolar no solamente sea durante los 190 días de calendario de educación sino que también según las condiciones de la familia haya restaurantes los 360 días del año claro es una muy buena iniciativa y nos imaginamos que en la parte ya técnica propiamente pues 98 sobre 100 es muy bueno pero se tiende a la excelencia y siempre habrá aspectos por mejorar claro que sí y en cuanto al aspecto de cero corrupción en el programa alimentación escolar tenemos una estrategia que venimos implementando aproximadamente desde el 2016 con mucha fuerza y es el proceso de pedidos donde nosotros somos los responsables de hacerle diariamente el pedido a las 456 instituciones educativas donde le decimos al contratista qué número de cupos nos debe prestar el servicio para cada una de esas instituciones educativas y desde allí es donde hacemos toda la parte contable le pagamos lo pedido ¿cierto? y eso es donde hacemos también un llamado un reconocimiento al compromiso de los docentes porque son ellos quienes nos informan esas necesidades del servicio día a día y de esa manera nosotros solicitamos al contratista para poder prestar el servicio con calidad y de una manera oportuna eso nos ha facilitado también y ha mejorado mucho la prestación del servicio del programa de alimentación escolar sin duda alguna un programa realmente interesante y desde el punto de vista de la implementación como tal en los colegios pues entre más mejor porque ya usted nos decía que unos niños no pueden y lo ideal sería que una sociedad se vuelque hacia los niños y su alimentación sí o sea es lo fundamental es que siempre llegue a los niños y como usted lo dice entre más mejor pues Beatriz en la conclusión sin duda alguna un programa muy interesante un programa fundamental en el desarrollo y la inclusión social en Medellín hay que cuidarlo ya nos ha hecho un llamado el doctor Bernardo Alejandro a ese frente común y creo que definitivamente es un programa del cual todos debemos apropiarnos y aquí el llamado es a que todos tenemos una tarea o sea hay una responsabilidad conjunta de todos como ciudadanía y como comunidad educativa primero empezando por los padres de familia si estamos haciendo uso del programa pues que nuestros niños niñas jóvenes hagan muy buen uso de este programa pero ellos también como padres de familia correspondan ahí sin duda alguna un tema que como vemos es bien interesante bien impactante y que tiene además muchísimas aristas para analizar por eso hemos querido justamente en esta noche darle esa mirada completa a un programa tan interesante como el programa de alimentación escolar en Medellín muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a ustedes por estar con nosotros y los invitamos vamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche